Son los 10 años de League of Legends en nuestra región y no solamente eso, un equipo tan emblemático como R7 que va a buscar el bicampeonato de la LLA. Mientras tanto, el retador Estral Esports, que ha tenido tanto tiempo buscando este campeonato, va a poder intentar arrebatar esa corona. Ustedes quédense porque esto es La Crónica. ¿Cuánto va a terminar la serie el día de hoy, Kaze? Uf, 3-1, creo. ¿A favor a quién? Creo que R7. Yo le voy a R7. Si hablo con el corazón, 3-0, favor Estral. Estadísticamente, 3-1, favor Estral también. Hoy se rompe la maldición. R7. R7. Un buen aplauso para R7. Un buen aplauso para R7. Quiero escuchar el grito para Movistar R7. Un buen aplauso para Movistar R7. Le cortó justo el movimiento, no te lo puedo creer. ¡Odric Trash! ¡Odric Trash! Estamos celebrando los 10 años de League of Legends en Latinoamérica. Esto no sería nada sin cada uno de ustedes. ¡Odric Trash! ¡Odric Trash! ¿Quién va a ganar cuánto? El marcador. Obviamente, Reymo se ven 3-1. Les damos una victoria a Estral. Vamos a hacer un 3-2 para que esté un poco reñida la cosa, pero R7 definitivamente. ¡Gracias! ¡Seo buscaba el asesinato de Neza! ¡Ya tenemos todos! ¡Fuérdame, Trabajo! ¿Qué tenemos? ¡Tenemos el G-G-G! ¡Fuérdame! Después de un contundente 3-0 por Movistar R7, aquí se van a grabar sus nombres ahora. ¡Big campeones y sobre todo campeones de los 10 años de League of Legends en Latinoamérica! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!